Bienvenidos y bienvenidas al análisis de Crematorio, una serie de la corrupción en España, como dice su título promocional de Canal Más. Nos referiremos al tema de las manos del mercado, neoliberalismo económico y desigualdad social. Este análisis es presentado por Pedro Barrera y Omar Sierra. El contenido de la presentación consiste de ocho puntos. El primero, queremos referirnos a qué sugiere el título. El segundo, vamos a contar qué sucede en el inicio de la serie. En el tercero, nos referiremos a qué sucede con la imagen. En el cuarto, qué sucede con el sonido. En el quinto punto, haremos algunas referencias respecto al tema de la edición y la escena. En el punto número seis, hablaremos del género de la serie. En el punto número siete, hablaremos del análisis de los conflictos que se presentan. Y al final concluiremos. Los personajes de la serie son... Sarkoz, el actual guardaespaldas de Rubén. Ramón Collado, su ex mano derecha. Traian, un ruso mafioso que hace negocios con Rubén. Y Llorens, el concejal de urbanismo, que es su socio en la trama de corrupción. Crematorio es una serie de televisión española de ocho episodios, dirigida y escrita por Jorge Sánchez Cabezudo, estrenada en el 2011. Fue protagonizada por el actor Pepe Sancho y es una adaptación de la novela homónima del escritor español Rafael Chirves, publicada en el 2007. Sinopsis. Sinopsis. Rubén. Rubén. Y para ello, se vale de todo tipo de artimañas, legales e ilegales, que lo llevan a asociarse con diversos criminales, tanto de cuello blanco, como narcotraficantes, proxenetas y asesinos, en una trama donde sobra el peculado, la extorsión, lavado de dinero y corrupción. La serie expone el alcance de esta corrupción que implica a banqueros, empresarios, abogados y funcionarios públicos, tanto locales como en Madrid, quienes actúan en sociedad con Rubén de acuerdo a sus intereses y secretos que provienen incluso de décadas pasadas. Para mencionar un poco el alcance, carácter y durabilidad de estas relaciones, que están basadas en una lealtad que funciona por conveniencias, en la serie se ve como poco a poco los socios de Rubén se van tornando en su contra, a medida que se sienten acorralados por el cerco legal que los persigue o por miedo a ser asesinados. Sin embargo, en la vida de Rubén no todo es ambición y negocios turbios. Su mujer es Mónica, una joven de 29 años. Rubén tiene 65. Que a pesar de los desplantes de la familia de Rubén y de sus propias dudas, se mantiene leal a él hasta el final. Los sentimientos de Rubén son genuinos hacia ella, llegando a ofrecerle matrimonio. Rubén también tiene una hija, Silvia, con quien tiene una relación conflictiva. Ella es una mujer independiente y directa, quien se ha mantenido mayormente ajena a las actividades de su padre. Sin embargo, todo en su vida, quiera ella o no, gira alrededor de él. La nieta de Rubén, Miriam, es una joven vividora que idoliza a su abuelo, quien la complace en sus caprichos en contra de la voluntad de la madre. La única persona por la que Rubén expresa afecto fuera de su familia es Collado, su antiguo ayudante personal, quien lo acompañó desde su juventud y fue quien le hacía los trabajos sucios. Rubén llega a llamarlo hijo y a protegerlo al punto de salvarle la vida. Sin embargo, ese afecto le saldrá caro a Rubén y será su talón de Aquiles, cuando Collado decide colaborar con la justicia. Punto número uno. ¿Qué sugiere el título? En relación con el resto de la serie, el título puede interpretarse de dos maneras. Primero, en el sentido denotativo, ya que es precisamente el escándalo del crematorio, que sucede en el primer episodio, el que desencadena los acontecimientos subsiguientes. Sin embargo, el título también puede interpretarse de forma alegórica, ya que la investigación abierta por el asunto del crematorio termina hurgando en el pasado turbio de Rubén, con las osamentas de caballos y su relación con el narcotráfico, de manera que podría interpretarse que un crematorio, algo que supuestamente es para reducir restos a cenizas, termina sirviendo para todo lo contrario, revivando crímenes pasados y presentes, abriendo así una caja de Pandora. Ahora, como un toque de ironía, el crematorio mismo termina por consumir los restos de Rubén en el capítulo final. En relación con el mundo cotidiano, el título crematorio, como tal pareciera mencionar un escándalo que tuvo bastante repercusión en los medios españoles, ocurrió en el 2002, en la ciudad de Málaga, también una zona costera, en donde varias funerarias se vieron implicadas en falsas cremaciones y disposición de restos humanos en fosas comunes. De hecho, ese crimen se descubre porque la Guardia Civil, que es la policía militarizada, detuvo en un control rutinario a un vehículo, en cuyo interior encontraron bolsas con restos humanos, un evento que pareciera inspirar al calco la parte inicial de la trama. El título del primer episodio, Toda la paz del Mediterráneo, podría provenir entonces de un juego de palabras que Matías usaba en su vida en contra de Rubén, Vendes paz como el sepultero, toda la paz del Mediterráneo. En esta relación con el mundo cotidiano, también es pertinente mencionar que el libro en el que se basa fue publicado en el año 2017, Cercas a la crisis inmobiliaria del 2008, y también es pertinente recordar el subtítulo, una serie sobre la corrupción en España. Función del inicio La serie empieza con un diálogo entre Rubén y Trayant. Un violento mafioso ruso Vestidos de traje Tomando whisky Sentados en un restaurante de lujo con aire acondicionado y vista al mar Los elementos de este diálogo dan claros indicios al espectador de la naturaleza de la trama, del carácter maquiavélico del protagonista y el tipo de socios con quienes trabaja. El sitio es bien representativo, posee precisamente en la franja costera el objetivo principal del megaproyecto urbanístico Costa Azul de Rubén. Rubén abre el diálogo diciendo, Los ricos nunca pueden ser demasiados, Trayant. Si muchos tienen mucho dinero, el dinero pierde valor y ya no es útil. Es así de sencillo. Esta es la manera como piensa Rubén. Es una confesión de su accionar, pragmático y egocéntrico, con total desdén por las personas que lo adversan, ante quienes no reparará en tomar las acciones que tenga que tomar con tal de conseguir sus objetivos. Sin embargo, también es una estratega que calcula fríamente cada uno de sus movimientos. Dice, Hay que aprender nuevas cosas, a servir el banquete, a elegir las etiquetas de los vinos. Y ante la insistencia de Trayant para que incremente el lavado de su dinero, Rubén agrega, Hay que hacer las cosas de otra manera. Anticipando tener cero escrúpulos morales y una mentalidad de que el fin justifica los medios. Relación con el final Elementos del diálogo inicial dan indicios de intriga, de predestinación, ya que Rubén manifiesta, Hace tiempo que se acabó la gran comilona, ha llegado el momento de la moral pública, y remata, Estamos en la vieja Europa, Trayant, y la vieja Europa es limpia por principio. Precisamente hacia el final de la serie, un Rubén agobiado, enfermo, abandonado y traicionado por sus ex socios, Termina muerto en las manos de una de sus víctimas, lo que podría interpretarse como una moraleja. El ejecutor es un viejo jubilado que representa al hombre común y humilde, que redime con su acto justiciero a esa vieja Europa limpia. También el lugar es premonitorio, porque la serie empieza en un restaurante con vista al mar, Y precisamente Rubén termina muerto en las cercanías de esa franja costera que tanto codició. El primero de los flashbacks del episodio inicial, también se relaciona con el final, Ya que Rubén, en el episodio final, visita exactamente el mismo sitio, Donde tuvo una conversación con su hermano en 1981, Y se embriaga con el vino de la bodega de su hermano, poco antes de ser asesinado. Sobre la imagen, la narración tiene elementos de focalización externos e internos. A pesar de que la serie trata principalmente sobre la vida de Rubén, Una parte importante de la narración se genera desde un punto de vista externo. Es decir, diferentes acontecimientos van sucediendo, Y la narración se traslada de evento en evento y en un personaje a otro, Pero siempre en relación con el protagonista central, Rubén. Este cambio de un personaje a otro, Permite al espectador conocer o intuir algunos desenlaces previo a que esto ocurra. Aunque a veces sucede lo inesperado, La narración interna predomina en las escenas protagonizadas por Rubén, Especialmente en los flashbacks. En el aspecto técnico, La serie fue rodada mayoritariamente fuera del estudio, Con uso de mucha luz natural, Usando cámaras digitales Red One, Con tecnología óptica MasterCline. Respecto a las perspectivas, Se ven planos amplios, Pero también escenas que marcan movimientos, Y dejan situaciones en suspenso. Sobre el sonido, El sonido es dependiente de la imagen, Usado como trasfondo para realzar el suspenso, Intriga, Incertidumbre o sorpresa en ciertas escenas. Como ejemplos, En el primer episodio, Cuando la policía encuentra los cadáveres, O cuando muere el hermano de Rubén. En otras escenas, El uso del silencio refuerza la imagen de poder, Como cuando Rubén entra al velatorio de su hermano, Y todos los presentes, Hacen un silencio reverencial absoluto. En algunas ocasiones, Cuando suceden eventos importantes, Se escucha la voz del noticiero, Narrando detalles de los acontecimientos. En el primer episodio, Se usa este recurso, Con el descubrimiento de los cadáveres, Y en episodios subsiguientes, Cuando sucede el atentado contra Collado, O cuando Rubén es arrestado. El tema cabecera de la serie, Del cantautor español Loquillo, Titulado Cruzando el paraíso, Refuerza la trama, Con su letra que pareciera evocar Una despedida final llena de melancolía y arrepentimiento, Adornado con una sucesión de imágenes alusivas A los crímenes relacionados con Rubén. En él se entremezclan Osamentas de caballos, Alcohol, Cocaína, Prostitución, Busanos, Carros incendiados, Cadáveres, Lujosos edificios en áreas costeras, Y demoliciones. Edición y escena, ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia? En referencia a la edición, La sucesión de imágenes es mayoritariamente causal y cronológica, Siguiendo una secuencia de causa y efecto durante toda la serie. Los eventos, Que se desencadenan a raíz de un hecho fortuito, Como la detención rutinaria de una furgoneta cargada de cadáveres, Se van sucediendo uno tras de otro, Aunque a veces la trama juega con las expectativas del espectador, Con desenlaces sorpresivos o improbables. Por ejemplo, Cuando Mónica, Estando su marido preso e incomunicado, Viaja a Gibraltar a vaciar la cuenta bancaria, Y a pesar de que todo indicaría que huiría con el dinero, Regresa y paga la fianza de Rubén, Terminando ella en prisión. Otro recurso utilizado con cierta frecuencia en la edición, Es el uso del flashback, Que tiene la función de explicar en más profundidad, Los orígenes de eventos y situaciones presentes, A través de los recuerdos personales de Rubén, En el primer episodio, Y de otros caracteres, Como su hija, Collado, Y Mónica, En episodios subsiguientes. En el episodio inicial, Se hace el uso del flashback en tres ocasiones, La primera, Cuando Rubén observa el cuerpo inerte de su hermano, Que lo lleva a recordar una conversación en la finca familiar, En el año de 1981, Donde los dos hermanos hablan, Afablemente, De sus planes futuros. Y Rubén, Entonces un joven arquitecto, Le pide su apoyo, Para convencer a su madre, Y dejarle construir en los terrenos heredados por la familia. El segundo flashback, Sucede a partir de observar, Por la fachada de la finca familiar, Que lo lleva a recordar aquella reunión, En la finca en 1981, En la que su madre le negó, El permiso de construcción, Y su hermano, Idealista, Toma el lado de su madre. El último flashback, Sucede a raíz de la discusión con su socio, Y ex mano derecha, Collado, En el funeral de su hermano, Que lo lleva a recordar como Collado, Lo ayudó a quemar el bosque de pinos, En 1981, Y las palabras proféticas de su hermano, Que marcan la ruptura, Entre ellos, Estás quemando, Mucho más que un bosque. Estos flashbacks, Y muchos otros, En los sucesivos episodios, Retroceden a eventos, Que marcaron la vida de Rubén, Y en donde sus decisiones, Tuvieron consecuencias directas, En los eventos del presente. ¿Cómo es el espacio donde ocurre la historia? Podríamos recordar la frase de Aguilar, En el 2008, El espacio, Ancla la historia, En la realidad extra textual. En cuanto a las puesta en escena, Misma se somete a las necesidades dramáticas, De la narración, Enmarcando, A los protagonistas en el ambiente, Donde se desarrolla la historia, La ficticia ciudad de Misenes, Que muestra, Por un lado los lujos y el confort, Que disfruta la clase acomodada española, Las espaciosas casas, Y bellos paisajes, Sus centros de negocios, Lujosas oficinas, Proyectos urbanísticos, Y galerías de arte, Mezclado, Con ese lado oscuro del, Proxenitismo, Tráfico de influencias, Derroche, Y corrupción. La puesta en escena, También se ancla a un periodo específico, Y claramente identificable, Para los españoles, El periodo del llamado milagro económico, Marcado por el desarrollismo feroz, Y el derroche de fondos públicos, En medio de la burbuja inmobiliaria, Que precedió la crisis del 2008, El estreno de la serie, Tiene un lugar precisamente, En los años más duros, De la crisis inmobiliaria española, En medio del desempleo galopante, Y los desalojos forzosos, Y los desalojos forzosos, Que se sucedían a diario, Género, Elementos de cine negro, O film noir, En el campo visual, La serie, La serie tiene elementos, Que permiten asociarla, Al cine negro, A pesar de ser grabada, Principalmente fuera del estudio, Y haciendo uso de exteriores, Con luz natural, Resalta igualmente, Que en los interiores, Predomina la vista al mar, Como el restaurante, Donde empieza la serie, La casa de Collado, Y la oficina de Rubén, Los elementos visuales, De cine negro, Se manifiestan, Con predominio, De las sombras, En situaciones, Donde hay intriga, Y tragedia, Como se observa, En la escena, Del pasillo del hospital, Cuando muere Rubén, Asimismo, El póster promocional, De la serie, Es también, Un diseño clásico, De cine negro, Ahí se ve, Por ejemplo, Un Rubén, Un Rubén omnipresente, Con su imagen, Superpuesta, Al área costera, De suciedad, Rodeada, De la oscuridad, En referencia, A los elementos, Ideológicos, La serie, Presenta, Una sociedad, Corrupta, Violenta, Con ambigüedad, Moral, De los protagonistas, Que abarca, No solo a Rubén, Y a sus socios, Sino incluso, A su hija, Que aparentaba, Ser un referente, Moral, Pero comete adulterio, Se beneficia económicamente, De su padre, Y termina, Posiblemente, Tomando su lugar, Al final de la serie, Esta ambigüedad moral, Está presente, En el ambiente, Y se percibe, Como la manera natural, De hacer las cosas, Desde funcionarios públicos, Usando su poder, Para lucrarse personalmente, Hasta el nuero de Rubén, Que le pide usar sus influencias, Para extender su beca, Otro elemento, Del cine negro presente, Es la feme fatal, En el rol de Irina, La prostituta favorita, De Trayant, Cuya traición a Collado, Termina ocasionando, Su delación contra Rubén, Y la muerte del mismo Collado, Conflictos, La serie presenta, Diferentes tipos de conflictos, Conflictos internos, Rubén, Es un personaje maquiavélico, Y egocéntrico, Que aparentemente, No profesa inseguridades, Sin embargo, Hay algunos momentos, En la serie, Que se le observa dudar, Sobre cómo proceder, Uno de esos momentos, Es cuando Collado, Se escapa con Irina, Y pone en jaque, La relación con los rusos, Rubén opta por salvarle la vida, Lo cual termina revirtiéndose, Contra Rubén, Ya que Collado decide, Colaborar con la policía, En uno de los flashbacks, También se observa a Rubén, Con un conflicto moral, Al enterarse que Trayant, Rubén había golpeado, Hasta casi matarlo, A un ex socio de Rubén, Que pretendía extorsionar, El otro momento, De inseguridad, Es quizás, Cuando Rubén es arrestado, Y la presión emocional, Le ocasiona un preinfarto, Hacia el final de la serie, También se le nota, A Rubén, Apesadumbrado, Y errático, Al enterarse, Que no podrá escapar, De la condena de prisión, Ese comportamiento errático, Embriagándose, Algo totalmente atípico, De su personalidad fría, Y calculadora, Conduce al conflicto, Con el jubilado, En los terrenos de Costa Azul, Que es el lugar, De su muerte, En tanto a los conflictos, De relación, Rubén tiene, Varios conflictos, De relación, Entre ellos, Con miembros, De su familia, Y socios, Un ejemplo, Es el conflicto, Con su madre, Pues, Teresa es una mujer, Autoritaria, Tradicionalista, Que no comparte, La visión desarrollista, De Rubén, De construir en los terrenos, De la familia, Y le niega el permiso, Por lo que Rubén, Decide quemar el bosque, Rubén, Tendrá a partir de entonces, Una relación de conflicto, Con su madre, Que se prolonga, Incluso, Después de su muerte, Cuando ella se niega, A ir a su funeral, En la serie, También está presente, El conflicto con su hermano, Los conflictos, Que tuvo con Matías, Se hacen patentes, A raíz de los flashbacks, Comienzan cuando el hermano, Se pone del lado de su madre, En el asunto de los terrenos, Lo que ocasiona, El rompimiento con Rubén, Que se acentúa, A raíz de la quema del bosque, Posteriormente, En otro flashback, Rubén le reprocha, Al hermano, El malversar los fondos, De la finca familia, Otro conflicto, Otro conflicto, Es el que tiene con su hija, Silvia es una mujer, Fuerte e independiente, Se mantiene alejada, De los negocios de Rubén, Y critica su accionar, En este aspecto, Se parece a su abuela, Teresa, Lo que le ocasiona, La tensión, Y confrontación con Rubén, En bases de etapas, De la serie, La cercanía, Que mantuvo con su tío, Se hace evidente, En los flashbacks, Por ejemplo, La discusión con su padre, Cuando ella inaugura, La galería de arte, Hay presente otro conflicto, Con su nieta, Si bien con Miriam, Rubén trata de tener, Una relación afectiva, Que no tuvo con su hija, A solicitud de Silvia, Y por la propia irresponsabilidad, Y libertinaje de Miriam, Se ha obligado a despedirla, Y coaccionarla, Para que retorne a casa de su madre, Finalmente, En estos conflictos de relación, Está el conflicto con sus socios, En donde, A medida que se va estrechando el cerco, Algunos de los socios de Rubén, Empiezan a ponerse en contra de él, O lo abandonan, Entre ellos, Valentín, Collado, Chayán, Y finalmente, Sarategui, Suahua. Conflictos sociales El principal grupo, Que antagoniza a Rubén, Son los investigadores, Liderados por el juez, Encargado del caso, Que de manera concienzuda, Van hilando la investigación, Y ganando la colaboración, De importantes testigos, Finalmente logrando, Poner a Rubén, Tras las rejas, Otro conflicto, Es con la mafia rusa, Que pasa de ser, Un grupo aliado, Al comienzo de la serie, A antagonista, Asaltando la casa de Rubén, Y secuestrando a su nieta, Rubén trata de detener, El escalamiento de este conflicto, A través del diálogo directo, Contra yante, Pero eventualmente, A sugerencia de su abogado, Contempla la posibilidad, De declarar contra ellos, Para salvarse de la cárcel, Otro elemento, Que pudiera catalogarse, Como conflicto social, Es la creciente presión, De la opinión pública, Que se va tornando, Contra Rubén, Sus socios, Y la corrupción, Que ellos representan, Esta presión, Se ve, Potenciada, Por la cobertura mediática, Cada vez más, Agresiva, E inquisitiva, Publicando audios, Y destapando detalles, Del entramado, De corrupción, Y crimen, Enquistado, En las instituciones, Este conflicto, Se ejemplifica, Con la protesta callejera, En frente de las oficinas, De Rubén, En el episodio final, Por último, Tenemos los conflictos, De situación, En dos oportunidades, Rubén estuvo envuelto, En conflictos, Que pusieron en riesgo, Su vida, La primera, En el asalto armado, A su casa, Donde rusos, Enmascarados, Lo golpearon a él, Junto a su mujer, E hija, Y la segunda, Fue la confrontación, Donde el viejo jubilado, Le dispara, Y Rubén muere, Poco después, En el hospital, Al final, ¿Existe resolución, De los conflictos principales? El final, Tiene un mensaje ambiguo, Porque por un lado, Pareciera dar respuesta, Al conflicto principal, Que es el tema, De la corrupción, A través de la segura, Condena de Rubén, Pero por otro lado, Aquella llamada, De un alto funcionario, Que recibe Rubén, El día de su muerte, Es indicadora, Que existe complicidad, Aun cuando, Será enviado a prisión, Ya que se le asegura, Que será una condena, Muy corta, Y apenas salga, Costa Azul, Será una realidad, De manera, Que es un viejo jubilado, Víctima, Precisamente, De las tramas, De Rubén, Quien termina, Imponiendo justicia, A su manera, Y por su propia mano, Asesinando, Por otro lado, La ambigüedad, También está presente, Con la hija, Que después de estar alejada, Y ser crítica, De los negocios, De su padre, Termina tomando posesión, De su empresa, Sentada en su amplio escritorio, Con un vaso de whisky, En la mano, Tal, Y como lo hacía, Su padre, ¿Cómo se relaciona, El final, Con el resto de la serie? Esa ambigüedad moral, Del final, Es prevalente, Durante toda la serie, Y es precisamente, Un elemento, Del cine negro, El final, Nos deja más preguntas, Que respuestas, Ya que quedan muchos, Cabos sueltos, Como por ejemplo, La desaparición del abogado, Con todas las escrituras, Y datos de cuentas bancarias, La mafia rusa, Que mantiene su poder, Y libertad, Y cuál será el rol, De la hija de Rubén, Ahora como nueva jefa, De su empresa, En resumen, Quedó tanto cabo suelto, Que pareciera anticipar, Una segunda temporada, Que nunca sucedió, A pesar de haber sido, Catalogada, Por la crítica, Como una de las mejores series, De la televisión española, La serie tiene muchos, Muchos elementos, Sobre los cuales, Reflexionar, A continuación, Vamos a proponer algunos, Nos quedan unas dudas, Como las siguientes, A qué se refiere Rubén, Con nuevas maneras, En su conversación, Con el ruso, ¿Es la mafia rusa, Un chivo expedatorio? Otra de las interrogantes, Es el rol ambivo, De la institucionalidad, Por ejemplo, ¿Qué opinión merece, La lealtad, Del concejal Llorens, Quien, Fue, Condenado a prisión, Y aún así, No delata, A Rubén, ¿Qué sucede también, En esta escena, De la conversación, Entre el abogado, Y su contacto, E informante, Dentro de la policía? Sobre, Los nexos de amistad, Y familia, O, Familia y negocios, ¿Qué es aquello, Que ocasiona, El afecto de Rubén, Por Collado? ¿Qué ocasiona, La traición de Collado, A Rubén? El valor del dinero, Y la lealtad, En el caso de Mónica, ¿Es la ambición, Más fuerte, Que la lealtad? ¿Qué sucede, En esta escena? ¿Qué tipo de intercambio, Está teniendo lugar, En esta escena? Encontramos temas de género, Y familia, Para reflexionar, ¿Cuál es acaso, El rol de las mujeres, En la familia, Berto Meú? Muchas gracias, Por su atención, Esta fue la presentación, Y el análisis, De crematorio, Elaborada, Por Pedro Barrera, Y Omar Sierra, Sonido, ¿Qué? 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 Gracias.